Ja 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 ja, si llegaste hasta aquí, fue porque pensaste que el video que ibas a ver era de un youtuber que te gustaba mua ja 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 ja, caíste ja 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 ja. Siento mucho eso, pero Batamon simplemente se pasó, ahora, ya que están aquí les invito a seguir viendo el video, yo soy Kanomao, y junto con mi compañero Batamon hacemos videos, no se preocupen por Batamon, ya le pasará. Ahora, que pasa aquí, este no es el ambiente de mis videos, esperen. Bueno, se que empezamos con el pie izquierdo, pero quería invitarlos a mirar, este canal solo tiene un año de antigüedad, y quería que vieran lo poco que tenía, porque vale la pena. No, no es cierto, no le hagan caso. Batamon acércate que te diré algo. Está bien. Bueno, ahora si empecemos, no sabrán más del por un tiempo, bueno mi canal lo había creado básicamente para gameplays, eso se puede ver en mi primer video, pero finalmente lo destine para hacer videos con locuendo, alrededor de mi pueden ver mis videos, si quieren visitarlos solo háganles click, pero bueno se preguntaran de que hago videos, bueno, mis videos pueden estar destinados a ser, tops, tips ya sea para mejorar algo, cosas extrañas de internet, y críticas, de eso último no he hecho aún, esperaré a pensarlo un poco, y porque no se si hacer sobre eso, es simple, me da cosa que tomen una mala imagen de mi, si, he visto unos cuantos videos de críticas ya sea, consolas, sistemas operativos, muñecos, cactus, pájaro, comida etc, es por eso que aún no se sisionó. Pero bueno, esperaremos un futuro, a ver si los hago, bueno no tengo nada más importante, que decir, gracias por ver el video, perdón si los moleste colocando que era otro video, pero quiero mejorar mi canal, así que hasta luego, espero la pasen bien, suscriban, suscribanse a mi canal y denle like al video, no se arrepentirán, hasta la próxima.